de los distritos que Llegó el momento de hacer un análisis y diagnóstico sociopolítico de los distritos que participarán en las elecciones municipales complementarias de este año. Está con nosotros el señor Manuel Ponte, él es investigador del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Coméntenos, por favor, ¿por qué se decide realizar este informe situacional? Bueno, la Dirección Nacional de Educación realiza diferentes actividades, ¿no? Orientadas, obviamente, al fortalecimiento de la ciudadanía, orientadas a la promoción del voto informado en los procesos electorales, ¿no? Entonces, en el marco de dichas actividades, era necesario conocer las características de los lugares donde se realizarán las elecciones, ¿no? Obviamente, era importante conocer el perfil sociodemográfico, los aspectos sociopolíticos y también algunos antecedentes de conflictividad, entre otras variables que ayuden a describir cómo son los distritos que participan ahora en estas elecciones municipales complementarias. Ahora, ustedes han realizado una serie de tablas donde han explicado a detalle lo que se viene en estos distritos, ¿no? De las elecciones municipales complementarias. Sí, por favor, podríamos poner la primera tabla para que se explique a detalle y se vea mucho más dinámico. Ok, entonces, coméntame, ¿cuáles son las situaciones con respecto a estos distritos? Tengo entendido que son doce distritos que van a participar en el dos de julio. Sin embargo, Nina Bamba no ha presentado ninguna lista de candidatos. ¿A qué se debe esto? ¿Serían entonces ya no doce, sino once? Es así, en realidad, digamos, hay tres causales por las cuales se anulan las elecciones o pueden anularse a las elecciones municipales. Una de ellas es la acumulación de los votos nulos o blancos que superen los dos tercios del número de votos emitidos, ¿no? Una situación que pasa en cinco distritos. La inasistencia del 50% de votantes, que es el ausentismo, digamos, que también pasa en cinco distritos de los que participan. Y, finalmente, la existencia de graves irregularidades, ¿no? Digamos, que modifiquen los resultados electorales. Entonces, y donde es, digamos, es causal de que dos distritos participen en ese sentido, ¿no? Entonces, el caso de Ninabamba es un caso particular porque, claro, digamos, la causal de convocar a nuevas elecciones en este distrito se debe a la inasistencia del 50% de votantes, ¿no? De más del 50% de votantes. Y, en este caso, efectivamente, no participó ninguna organización política en las elecciones internas, las cuales, digamos, es un requisito importante, determinante, en realidad, para participar de las MC, ¿no? De las elecciones complementarias. Entonces, lo que pasará ahora con Ninabamba, finalmente, es que no se realice la elección, la elección que nuevamente quedará anulada y se tendrá que esperar a una nueva convocatoria para realizar las elecciones en este distrito. Perfecto. Como bien señalaste, ¿no? Una de las causales es el ausentismo de más del 50% de la población, pero nos extraña mucho porque en el 2018 la participación justamente de estos distritos era más del 80%. Entonces, ¿a qué se debe el mayor ausentismo en ese tramo? Bueno, en realidad hay que mencionar dos aspectos. En primer lugar, que el ausentismo es un indicador que hace varias elecciones ya se encuentra en constante crecimiento, ¿no? Es decir, no solamente en elecciones regionales municipales, sino también en elecciones generales. Ahora, en segundo lugar, habría que ver también que hay una reducción de la oferta política. Es decir, hay menos candidaturas que han participado en estos distritos y particularmente en estos cinco distritos que han sido convocados por el tema del ausentismo. En cuatro de ellos solo hubo una candidatura participante en las elecciones regionales y municipales, ¿no? Aparte, ¿también crees que haya sido la decepción quizás de los peruanos por la oferta política que tenemos? Sí, digamos, podría ser uno de los factores, ¿no? Porque, claro, en estos distritos solamente ha habido una candidatura postulante, entonces, digamos, ha podido haber una... Una sola lista, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Y cuáles son, entonces, las características sociodemográficas que presentan estos distritos? Bueno, habría que mencionar que, bueno, esos distritos no tienen una gran cantidad de población, ¿no? Son distritos muy pequeños y solamente dos, por ejemplo, de estos distritos superan, digamos, los tres mil electores, ¿no? Además, son distritos con características rurales, ¿no? Y en su mayoría se encuentran muy dispersos, ¿no? Debido a la cantidad de centros poblados que tienen estos distritos, ¿no? Por ejemplo, tres de los doce distritos tienen más de cincuenta centros poblados, ¿no? Donde se ubican también, este, gran cantidad de personas. Perfecto. Entonces, explícame, por favor, ¿qué significa un distrito disperso y centralizador, o centralizado, ¿no? Y policéntrico, por favor. Claro, en realidad, esta clasificación se hizo en base a la cantidad de población que se concentra en uno o dos o más lugares dentro del distrito, ¿no? Por ejemplo, los distritos dispersos, o muy dispersos, serían aquellos distritos donde la población se concentra en diferentes lugares, ¿no? Es decir, diferentes centros poblados, por ejemplo. En cambio, un distrito más centralizado es donde la población se concentra mayoritariamente en un solo centro poblado, en un solo lugar en específico, ¿no? Mientras que los distritos policéntricos son los distritos donde la población se concentra mayormente en dos o tres centros poblados, ¿no? Entonces, ¿qué problema generaría de repente, no, que haya la dispersión en estos distritos? Claro, en realidad, esto generaría mayores dificultades, por ejemplo, para realizar acciones de difusión de información, ¿no? Porque esos distritos son, digamos, poco accesibles, ¿no? Es decir, tienen dificultades para acceder a estos lugares. Claro, mayormente son zonas rurales, ¿no? Exacto. Bien, ahora, según la tabla 5, si la podríamos colocar, por favor. Sí, bien, ahí tenemos la tabla 5. El 40% de distritos para precisamente estas elecciones municipales complementarias tiene un 40% de pobreza, ¿no? ¿Hasta qué punto este problema social influye en la participación electoral? Claro, bueno, de acuerdo con algunos estudios realizados por la línea de investigación del jurado, se reconoce que los lugares, digamos, con mayores indicadores de pobreza también son los lugares con mayor porcentaje de ausentismo electoral, ¿no? Entonces, digamos, la participación ciudadana en los procesos se ve afectada, ¿no? Debido a que la población cuenta con menos recursos, probablemente, para acceder a estos servicios. Entonces, el indicador de pobreza, obviamente, también incluye algunos sectores poblacionales con bajos niveles de estudio, lo que, lo cual también, mediante algunas investigaciones, se ha demostrado que precisamente son estas poblaciones quienes tienen menor interés en participar en política, ¿no? Bien, ahora si podemos ver, por favor, la tabla número 6, para explicar con respecto, bien, ahí la tenemos, ¿no? El distrito de Chinchihuasia, Paricio, Pomares, Salcabamba, Hilaria, hay una mayor población indígena, ¿no? Que precisamente, como lo vemos ahí en la tabla, habla quechua. ¿A qué porcentaje, entonces, nos estamos refiriendo? Sí, bueno, en realidad, de los distritos mencionados, ¿no? Digamos, más del 50% de la población es quechua hablante en estos distritos, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, en el caso de Paricio, Pomares y Salcabamba, esto en promedio es el 80%, ¿no? Es decir, el 80% de la población es quechua hablante en estos distritos, y obviamente, porque en estos lugares, digamos, recibe también poblaciones originarias, ¿no? O comunidades indígenas también. Bien, como bien lo habías señalado hace un momento, que estos lugares son difíciles de poder llegar con respecto a las autoridades, ¿no? Que tienen que ir a cumplir ahí su función, su responsabilidad. Explícame, en el caso de las autoridades electorales, ¿no? ¿Cómo hacen ellos para promover la cultura electoral, la educación electoral? Claro, en realidad, bueno, la participación de los órganos electorales debe enfocarse, por supuesto, en la inclusión de estas poblaciones, ¿no? Con estrategias, obviamente, que impliquen el uso de las lenguas originarias, ¿no? Que mayoritariamente son las que hablan algunos de estos distritos, ¿no? Entonces, particularmente, por ejemplo, desde la dirección de educación, ¿no? Los materiales educativos, ¿no? Cumplen con este factor de inclusión cultural, ¿no? Para la realización de actividades, obviamente, orientadas a la promoción de un voto informado. Claro, porque a veces quizás algunos creen de que se viene una barrera, ¿no? Con respecto a cómo llegar a estos distritos, pero hay maneras, como bien ha señalado, de poder fomentar la cultura electoral. Otro punto muy importante también es el acceso de internet, ¿no? Que no se puede llegar a ello, pero hay estrategias, como bien ha señalado, que se puede promover. Ahora veamos, por favor, la tabla, la siguiente tabla, por favor, la tabla número 8. La tabla 7, por favor, si la podemos ver. Sí, ahí, ¿qué me podrías explicar con respecto a esta siguiente tablita? Bueno, en realidad, digamos, por ejemplo, ¿no? Ocho de los distritos tienen antecedentes de vacancia, ¿no? Otros tres distritos tienen antecedentes de revocatoria, ¿no? Estos son algunos de los indicadores políticos que describen estos distritos, ¿no? Y que podrían también hablar acerca de la inestabilidad política que tienen estos lugares, ¿no? Entonces, bueno, esto también está ligado, por supuesto, al descontento de la ciudadanía, ¿no? Por la percepción que tienen de la incapacidad de algunas autoridades de ejercer los cargos, ¿no? Que, digamos, incentiva a la activación de alguno de estos mecanismos, ¿no? Ahora, ahí, precisamente, vemos que de los 12 distritos que van a participar en estas elecciones municipales complementarias, ocho tienen antecedentes de vacancia y tres de revocatoria. Entonces, ¿qué nos refleja esto, no? Quizás una falta de cultura electoral, ¿por qué la gente se cansa muy rápido de sus autoridades? Claro, en realidad, digamos, más allá de un cansancio que pueda identificarse, tenemos que hablar también de la inestabilidad política que pueden describir estos distritos, ¿no? Obviamente, las razones podrían estar ligadas al descontento de la ciudadanía, como mencionaba, ¿no? Por la incapacidad que tienen algunas autoridades de ejercer los cargos, ¿no? La desaprobación que pueden tener a la hora de gestionar alguna de esas autoridades. Entonces, esto, obviamente, promovería que se activen algunos de estos mecanismos, como por ejemplo el de revocatoria, ¿no? Ok, finalmente, hay un diagnóstico sobre la participación política de movimientos y partidos políticos, precisamente, en estas elecciones internas, ¿no? De las elecciones municipales complementarias. Sí, bueno, en realidad, en las elecciones internas participaron 21 organizaciones políticas, dentro de ellas son siete partidos políticos y 14 movimientos regionales, y, por ejemplo, encontramos que el mayor número de organizaciones que participaron en un distrito se registró en el caso de Aparicio Pomares, donde participaron seis organizaciones políticas, ¿no? Hay otros distritos donde solamente han participado tres organizaciones, y otros dos, como son el caso de Canis y Chimbán, donde solo han participado o participarían dos postulantes, ¿no? Y el caso de Pión, en Cajamarca, también es particular porque solo se ha, digamos, inscrito una organización política en el proceso de elecciones internas, ¿no? Lo que conyuguría a que solo una lista participe en este proceso. Muy bien, muchísimas gracias, nos ha quedado muy claro toda la información con respecto a estas próximas elecciones a realizarse el 2 de julio. Muchísimas gracias, señor Manuel. Gracias. Bien, nosotros hemos conversado con el señor Manuel Ponte, investigador del Jurado Nacional de Elecciones. Música 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 Música